Mensaje del Arcángel Satquiel Manifestación y Co-Creación Canalizado por Linda Robinson 30 de Abril 2015 Arcángel Satquiel Saludos queridos. Este es el Arcángel Satquiel, junto con Santa Señora Ametis del VII Rayo de Transformación y Manifestación, y le saludan Amor y Luz. Hoy, queremos hablar con usted acerca de la manifestación y la co-creación. Usted está viviendo en una era donde la manifestación se produce muy rápidamente. Con la energía de vibración más alta, un pensamiento puede manifestarse en la realidad física mucho más rápidamente que en la época anterior, con anterioridad al 21 de diciembre del 2012. Antes de ese tiempo, la energía estaba vibrando a un nivel inferior, y es necesario el pensamiento más concentrado y esfuerzo a tomar forma. Hoy en día, con la más fina y mayor energía vibracional, los pensamientos se manifiestan en la realidad mucho más rápidamente. Una longitud más corta de enfoque ahora se requiere para que se produzca la manifestación. Esto tiene beneficios positivos, así como precauciones. El beneficio positivo es que sus sueños se forman en el reino etérico muy rápidamente. Cuando te enfocas en lo que quieres y aplicar energía concentrada en su visión, muchas fuerzas se unen para la manifestación que se produzca. La cautela que acompaña a este más rápida manifestación es que tener cuidado con tus pensamientos. Cuando usted mora en pensamientos, se reúne la energía. Cuanto más usted mora en pensamientos ociosos o azar, más energías se reúnen. Cuando esto se acompaña de emociones concentradas, puedan manifestarse en algo que no puede ser lo que usted desea. Por lo tanto, un control cuidadoso de sus pensamientos es esencial. Cuando un pensamiento entra en su conciencia, es posible que desee examinar en primer lugar, desde la perspectiva de un observador imparcial. A continuación, puede sintonizar a su centro del corazón para ver si resuena con usted. Si no resuena con usted, usted puede descartar simplemente como si fuera una brisa pasajera, o usted puede hacer ajustes a su intención original. Si su intención hace que tu corazón cante, entonces usted puede darle más atención y decidir si desea agregar más energía a la misma. Con la nueva energía, una mayor vibración, está tomando en un mayor papel de co-creador. Ya no está a merced de lo que puede venir su manera. Ahora tiene un mayor papel de la determinación de lo que quiere y dar los pasos para manifestar en la realidad. Uno de los primeros pasos en su papel como co-creador es establecer su intención para lo que desea manifestar. La claridad en la definición de lo que quiere es importante y requiere discernimiento. Usted puede encontrar que ya no desea que lo que pensó que hizo anteriormente. Ex-deseos ya no puede ser un ajuste energético por lo que eres en la energía de vibración superior. Mantener sus deseos actual con lo que eres ahora le permitirá seguir adelante con claras intenciones. En la nueva energía, el centro del corazón juega un papel importante. Si su intención no resuena con usted en su centro del corazón, es posible que desee eliminar esa intención. Usted también puede decidir examinarlo para ver por qué no resuena. Esto puede proporcionar información valiosa a medida que avance y le ayudará a mantenerse al día con su energía ascendente. Si no resonan con su centro del corazón, entonces usted puede examinarlo con tu mente sagrada de consideraciones logísticas. Por lo tanto, el corazón y la mente están trabajando juntos como usted fija su intención. Cuando tu intención para su manifestación es para el mayor bien, se aumenta el nivel de vibración. Ya no es apropiado considerar solamente si la manifestación es beneficioso para usted. El enfoque mayor es que sea para mayor bien. Después de haber establecido su intención, una aplicación de centrado pensamiento y el corazón de energía puede ayudar a manifestar su intención. Cuando usted envía pensamiento enfocado acompañado de emociones o sentimientos correspondiente, que ha señalado que al universo y las dimensiones superiores que usted está listo para seguir adelante. A través de la ley de la vibración y la ley de atracción, atrae a ti aquellas cosas que ayudarán en la manifestación de su intención. Usted puede encontrar que usted ve algo en una revista o en internet. Usted puede ver a alguien en una tienda o en un evento que le puede dar ideas o asistencia adicionales. Usted puede encontrar que usted está recibiendo ideas o puntos de vista de las dimensiones superiores como vas acerca de su trabajo diario. Esto está ocurriendo porque usted ha establecido una clara intención y luego se aplica pensamientos enfocados y sentimientos a su visión. Cuando esto ocurre, se está mudando a su papel de manifestación y la co-creación. Usted ha tomado un papel activo en este proceso y dio un paso más plenamente en su papel como co-creador. Queridos, estamos felices de que usted se está moviendo en su papel como co-creador en sus manifestaciones. Sepan que estamos aquí para trabajar con usted como a manifestar sus intenciones para el mayor bien. Sepan que son muy amados. Somos Arcángel Sanquiel y Santa Señora Matista. Y los rodeamos con amor. Y así es. Gracias. 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 Gracias.